Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Toluca se despide de dos chilenos para el próximo torneo. Se tratan de los volantes Claudio Baeza y Jaén Meneses, quienes ya fueron notificados por la directiva de que no entran en los planes del club para el 2024. Ambos llegaron a Toluca con la ilusión de triunfar en el fútbol mexicano, pero no pudieron consolidarse ni adaptarse al estilo de juego de los Diablos Rojos. Baeza, de 29 años, arribó al Toluca en el 2021, procedente de Necaxa. Con los Escarlatas disputó 110 partidos y dio 5 asistencias. Meneses, de 30 años, se incorporó a Toluca en el 2022. Proveniente de León, con los choriceros, jugó 61 encuentros, en los que anotó 9 tantos y dio 7 pases de gol. Los dos futbolistas chilenos ocupan plazas de futbolistas no formados en México. Por eso, el Toluca busca librar esos espacios para traer refuerzos de mayor calidad y jerarquía que puedan ayudar al equipo a volver a los primeros planos del fútbol nacional. Aún no se sabe cuál será el destino de Baeza y Meneses ni quiénes serán sus sustitutos en el Toluca. Lo que sí está claro es que el club mexiquense necesita un cambio radical para recuperar su prestigio y su competitividad, empezando por definir al técnico que dirigirá al equipo en el 2024. Por otro lado, Chivas podría poner punto final al caso Alexis Vega y regresará a Toluca. Todavía no hay oferta ni acercamiento entre las partes, pero la posibilidad de que Alexis Vega continúe su carrera en Toluca no es del todo descabellada. Y es que el rebaño sagrado tiene una muy buena oportunidad para incluir al atacante en una operación que le interesaría en el mercado de pases. Chivas viene siguiendo de cerca la situación de Marcel Ruiz, uno de los volantes más destacados del torneo de apertura 2023. Sin embargo, los diablos estarían abiertos a vender al prometedor futbolista en caso de que llegue una buena oferta a sus oficinas, y una de ellas podría ser del club rojiblanco. Vale destacar que Alexis Vega ya estuvo en Toluca y protagonizó grandes actuaciones que lo llevaron al rebaño sagrado. Es por eso que el conjunto escarlata no vería con malos ojos el potencial reverso del grú, que necesita recuperar cuanto antes el nivel que tuvo hace varios meses. Los diablos podrían perder en el mercado de pases a jugadores como Claudio Baeza, Andrés Mosquera y Jan Meneses, por lo que necesitan conseguir un recambio de peso para el torneo clausura 2024. La opción de Alexis Vega seguramente sería evaluada en caso que Chivas proponga el intercambio por Marcel Ruiz. Ya por último, los motivos por los que Gabriel Milito no genera ilusión. Desde el Toluca se ha buscado construir un proyecto para ser campeones del fútbol mexicano. Parecía que Ignacio Ambriz tendría ese proyecto largo y respaldado por la directiva, considerando el apoyo que se le mostró y los fichajes que llegaron por pedido suyo. Es por eso que su salida sorprendió a los aficionados de gran manera. Las expectativas se quedaron muy altas y esperaban a un importante técnico capaz de suplir semejante ausencia. Es por esto que Gabriel Milito no es el perfil ganador que esperaban. Si bien el argentino ha demostrado su talento como estratega, hasta ahora los títulos se le han negado. Debutó en los banquillos en el 2015 y desde entonces no ha podido ganar ningún campeonato con ninguno de los clubes que ha dirigido. Ha estado al frente de Estudiantes de la Plata, Independiente o Higgigans y Argentinos Juniors, estos últimos con quienes mejor desempeño tuvo. Sin embargo, en todos sus años como entrenador, nunca ha logrado que sus equipos terminen entre los primeros 5 lugares. En México, esto le podría servir para calificar a la liguilla, pero no es un perfil ganador que esperaba la afición de Toluca. Es así como la llegada de Gabriel Milito no genera ilusión en Toluca. El historial del estratega no es el más alentador para soñar con un campeonato, aunque la situación podría cambiar si se mantienen las fuertes inversiones en fichajes. Por lo pronto, los diablos siguen a la espera de saber quién será su nuevo técnico para el 2024. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.